No sé si puedo ser feliz Tal vez la vida sigue pero yo voy a morir Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí No tengo ganas de luchar por tu amor ni de ganar Tu corazón, ¿por qué no me dejas amarte? Quizás pueda enseñarte todo lo que existe en mí Que he guardado para ti No me digas que los sueños se han quedado solo en sueños Y que tengo que vivir más sin tu amor Quisiera hoy poder unir y andar por los caminos del olvido y sobrevivir Pero si tú no estás aquí, si tú no estás aquí No tengo ganas de luchar por tu amor ni de ganar Tu corazón, ¿por qué no me dejas amarte? Quizás pueda enseñarte todo lo que existe en mí Que he guardado para ti No me digas que los sueños se han quedado solo en sueños Y que tengo que vivir más sin tu amor No me digas que no puedo ser feliz No acabes con mis sueños No acabes con mis sueños Ay, no me digas que no puedo ser feliz Que no, no puedo olvidarte No me digas que no puedo ser feliz No me digas que no hay que vivir más sin tu amor